Vengo, 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 ya, eh, vengo bajando con el combo 70, 70 mujeres que andan sueltas, verte por abrir la discoteca y tocarle la chocha y la teta. Ella quiere que la mueje por ahí, ella me está pidiendo más, ella sabe ponerse ahí, 6-5, énfasis. Y la moto, la motora volando a mil por hora, roles para ver la hora. En navegada gama, ya llegamos a la fama, acelerándole a la gama. Y en la M.G. me la tiré, me la robé y en la tome la ye. Los bajajes para la Europa le compré y la maleta de mochino y las gafas otra piel. Good Valentino, ella conmigo se vino. Quiere que le dé castigo, perrea y perreo, maldito. Ando por la banda completa, verde por chuparano y teta. Ando por la banda completa, verde por chuparano y teta. Vengo bajando con el combo 70, 70 mujeres que andan sueltas. Verte por abrir la discoteca y tocarle la chocha y la teta. Todas las mami quieren que le esté sistema, sistema yo le doy. Ellas quieren afirmar si demás, demás que yo me voy. Encima suyo baby, yo quiero darle a toa. A mil por hora como están sonando las motoras. Métele, mami no le baje, me tiene loco ese traje. No le baje el voltaje, a ese culo yo le hago homenaje. Vengo bajando con el combo 70, 70 mujeres que andan sueltas. Verde por abrir la discoteca y tocarle la chocha y la teta. Perdido, léanme, andamos por un lado la ley, andamos por un lado el Apoli. Yo voy a ser leyenda como Diego en el Napoli, mostrando plata del Monopoly. Yo con Pablo dentro de la hacienda Napoli, la moda Jordan ya lo dijo Caponi. Perreo mal beque pa' que te traspapeles, tú sabes soy un loco y eso que ni tengo papeles. Chateándole de hace un rato ustedes no se enrescatele que andamos siempre ready gata. Así que dale córdele que ando con el Johansito. Los party se los quito cometiendo delito y fumando pito de esa gata, yo soy el favorito. Dale ponte ready que yo te voy a dar a lo maldito. Que ando con el Johansito. Los party se los quito cometiendo delito y fumando pito de esta gata, yo soy el favorito. Dale ponte ready que te voy a dar a lo maldito. Vengo bajando con el combo 70, 70 mujeres que andan sueltas. Verde por abrir la discoteca y tocarle la chocha y la teta. Perdido, léanme, la diferencia. Dímelo Johansito. Johansito. Dímelo Moons. La music. La corona de los reyes. Haciendo palo. La palo. Ya. Palo. Pa' que pa' que. Que estoy yo ahí. Johansito. Ah. G. 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 Pintana pa'r norte. Jus. La yo. Prrr. Codelo flight de ya. ¡Ah!